Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de la historia de las comisiones obreras. Lo vamos a hacer en el tercer episodio de esta serie, miniserie, por así decirlo, porque son solo cuatro capítulos, sobre la historia de las comisiones obreras desde su formación e incluso desde sus precedentes. Lo cual era el primer episodio. Pasando a las comisiones obreras ya al final de la dictadura y comienzos de la democracia. Hoy vamos a hablar sobre todo de la década de finales de 1960, principios de 1970. Es decir, los últimos años del régimen franquista y sobre todo, desde un punto de vista orgánico, la creación de las comisiones obreras con mayúscula, que más o menos coincide con principios mediados de la década de los 60. Hablaremos, por supuesto, de la persecución que sufre comisiones y sus delegados sindicales y representantes por parte del régimen, del top del Tribunal de Andén Público y luego también de lo que viene siendo la policía franquista, que tenía un departamento específico para perseguir sindicalistas. Y, desde luego, perseguir también a partidos como el Partido Comunista de España, que es, por supuesto, uno de los primeros interesados en la creación de comisiones obreras. Y luego, por supuesto, también a otros partidos como el Partido Socialista Obrero Español y partidos, digamos, más bien minoritarios, que luego acabarían desapareciendo y tal. Vamos a retrotraernos un poquito al año 67. El año 67 es un año de mucha efervescencia. 66-67, porque ya en el 66 hay una oleada de elecciones sindicales donde las comisiones obreras, que en este caso ya son comisiones con mayúsculas, van a organizarse de manera bastante mejor y crear una estructura organizativa de las propias comisiones. Al final, bueno, estas elecciones sindicales son un palo para los sindicatos antifranquistas porque el movimiento sindical del franquismo, es decir, el sindicato vertical, va a obtener una victoria en las elecciones, pero, vamos, no porque les apoyen los obreros, sino porque, bueno, pues hay una oleada de despidos y de destitución de los sindicalistas que habían obtenido por representación, ¿no? De hecho, hay una oleada de persecución, que de hecho va a ser, esta persecución va a ser, digamos, el plano central de este podcast, porque, entre otras cosas, justo esos años son los que empieza a haber problemas dentro del régimen porque Franco ya es mayor, porque sus sucesores, entre otras cosas, tienen muchos enemigos, de hecho, Carrero Blanco, pues bueno, que acaba siendo asesinado por ETA en la operación Ogro, si no recuerdo mal, bueno, pues tenía muchísimos enemigos e incluso dentro del régimen, por supuesto, sobre todo dentro del régimen y, bueno, pues comienza, digamos, una persecución sindical importante, ¿no? En el año 66 hablábamos de estas elecciones. Ya en el año 67, Comisiones Obreras establece las Comisiones Obreras Juveniles, ¿no? Que lo que van a venir es a instruir a las juventudes en, digamos, el movimiento sindical, en la lucha obrera y, por supuesto, creando plataformas que sirvieran, pues para hacer reivindicaciones que muchas veces eran cotidianas, o sea, es decir, que los obreros tuvieran unas botas, que la jornada de trabajo tuviera un principio y un final a X horas según la producción, o sea, son cosas que aunque a día de hoy, y de hecho esto implica que vivimos en un sistema democrático que funciona, que quizá con sus fallas y con sus estos, pero que desde luego funciona, nos muestra que todas estas plataformas reivindicativas, que luego también se, digamos, entrelazaban con el movimiento asociativo juvenil y vecinal, pues van a venir a intentar hacer reivindicaciones, pues eso, tanto dentro de la fábrica como luego fuera de la fábrica, entendiendo que, bueno, pues desde luego, vamos, lo que quiere Comisiones y lo que quiere UGT y lo que quieren los sindicatos es, pues un modelo de sociedad diferente al que proponía tanto el sindicato vertical como el propio franquismo. Es importante, sobre todo, destacar que en estos años hay, pues por ejemplo, una huelga en Echevarri, el del 30 de noviembre del 66 al 15 de mayo del 67, que se moviliza una buena parte de la plantilla y que, aparte, moviliza la solidaridad de, bueno, pues de otras empresas que, bueno, pues recaudan fondos, que intentan de alguna manera apoyar a esos compañeros de Echevarri que están luchando contra la patronal y lo hacen, pues eso, a partir de las cajas de resistencia, donativos, las redes solidarias. De hecho, las mujeres en este tipo de redes son absolutamente fundamentales porque son quienes cocinan, por ejemplo, para los obreros, quienes dan ese dinero a las familias que lo necesitan, quienes organizan el sindicato y lo hacen tanto desde fuera como desde dentro. Por tanto, es realmente importante destacar esto. En el año 67, que ya lo comentamos en el anterior episodio, hay una marcha sobre Madrid que implica la mayor manifestación desde la guerra civil contra el propio régimen. Hay cientos de detenidos, lo cual provoca que muchísimas empresas metalúrgicas se ponen en huelga, sobre todo para liberar a los compañeros y, bueno, pues esto tiene un éxito bastante moderado porque, bueno, pues como he dicho, había cientos de detenidos y hubo una cantidad de despidos absolutamente brutales, ¿no? En 1967, además, justo se detiene a Marcelino Camacho, condenado por el Tribunal de Orden Público, que estará en prisión desde el 67 hasta el 75, con un breve periodo en el que, bueno, estará en libertad en el año 72. La verdad es que Marcelino Camacho, que por cierto, el otro día estuvimos en el cementerio civil de la Almudena, en Madrid, que tiene su tumba al lado de varios diputados socialistas y bastante cerca de la tumba, de hecho, de la pasionaria y de Pablo Iglesias Posse, el fundador del Partido Socialista, pues decía esa frase de ni nos domaron ni nos domesticaron, ¿no? Y, bueno, pues desde luego su estancia en la cárcel va a reafirmar esas palabras, ¿no? Bueno, en principio, la década de los 60, sobre todo, implica una ilegalización de comisiones, por ejemplo, lo hacen en el año 67 en Vizcaya, en Guipúzcoa, la detención de Marcelino Camacho, luego, además, una cantidad de sentencias desorbitadas y, digamos, que se considera, el régimen considera al sindicato como subversivo, ¿no? Ya que buscan la propia caída del régimen y el establecimiento de una democracia. Entre otras cosas, también es verdad que consideran que el propio sindicato es subversivo en tanto en cuanto este ha sido formado por el Partido Comunista de España y, por supuesto, si hablamos de organizaciones subversivas, pues, lógicamente, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista pues eran las más subversivas de todas ellas, ¿no? Y ahí está la cantidad de sentencias, sobre todo en el caso de comisiones y del Partido Comunista. No tanto del PSOE, que luego pasará, sobre todo en los últimos años del franquismo y en la transición, tendrá esa cara quizá más amable, pero sin una organización interna tan brutal, ¿no? Además, en el año 67 se firma un proyecto de ley sindical de comisiones obreras que, bueno, implica una alternativa democrática al sindicato vertical. Se difunde como, digamos, pues eso, como propaganda por todo el país. Lógicamente, el régimen intenta pararlo, pero ahí está. Ahí ya está Comisiones, desde un punto de vista orgánico, pues, trabajando. Ese trabajo continúa con la primera Asamblea Nacional de Comisiones, donde se diseña una estrategia para coordinar y evitar la represión. También para ratificar documentos que se habían firmado en Madrid poquito antes. Y se dejan varias cosas bastante claras. Que la actitud de comisiones es hostil en cuanto al sindicato vertical, que la lucha contra la represión es fundamental en el papel del propio sindicato, y que el papel de los jóvenes y las mujeres en este escenario también va a ser primordial. En octubre del 67 también hay jornadas de quejas y huelgas por la subida, sobre todo, de la inflación y los salarios. Porque tenéis que tener en cuenta que justo estos años, cuando empiezan, digamos, las economías tanto europeas como mundiales, empiezan a dar muestras de agotamiento ante, bueno, pues un modelo que era el modelo, bueno, pues sobre todo mantenido desde los años 40 con el final de la Segunda Guerra Mundial, un modelo de crecimiento prácticamente sostenido, entre otras cosas, por las reparaciones de la guerra, que es verdad que tampoco duran 20 años, pero que sí que duran más de una década, y que luego se sostienen en, bueno, pues un pleno empleo, y desde luego un crecimiento importante de lo que viene siendo el, ¿cómo decirlo? Lo que viene siendo los salarios y los derechos, ¿no? De hecho, ahí están los socialdemócratas europeos y los laboristas en Gran Bretaña y en otros países, sobre todo, pues más bien occidentales, que van a hacer que se cree esa clase media que sobre todo se va a ver azotada por varias crisis, en este caso la del 75 y luego posteriormente, pues crisis que incluso lastimosamente hemos vivido yo la de los 90 no, pero la del 2008 sí. Y, bueno, pues estamos, esa clase media ha ido en detrimento, ¿no? Pero ese es, digamos, que sería el principio, no del fin, porque no ha terminado, pero sí el principio de ese proceso, ¿no? De ataque a las clases medias. También es verdad que, bueno, pues en mayo del 68 comienza, digamos, ese año que, bueno, pues que es fundamental en Europa como movimiento contestatario en Francia al gobierno, en Madrid al régimen y, por supuesto, en, pues eso, en países incluso soviéticos que van a ver que hay un movimiento sobre todo estudiantil que va a cuestionar el modelo establecido y, pues, bueno, en España, por ejemplo, hay una represión en 30 provincias y desmantelamiento de varias asambleas, ¿no? Porque además es un momento que no solo son los estudiantes, sino que en España pues serán también los sindicatos. En el año 69, avanzando un poquito más, hay un estado de excepción de tres meses, sobre todo por la agitación de las universidades ante las protestas del año anterior y, de hecho, vamos, se encarcela a cientos de personas por el tribunal donde público, siendo comisiones, en este caso, la organización que más sentencias tiene en su contra. De hecho, bueno, por cierto, voy a contar una cosa que quizá me salgo un poco del guión, pero se me ha acordado y me ha llamado bastante la atención. El tribunal donde público, para que os hagáis una idea, es importante porque, bueno, pues de ahí salían todas las sentencias a todas estas personas que cuestionaban el régimen y cuando hablé con Julián Ariza, que, por cierto, ha sido una de las experiencias la verdad que más impresionantes de mi vida por el momento, porque sí que es cierto que, bueno, pues uno se para a pensar que, por ejemplo, yo tengo 26 años, pero cuando tú te paras a pensar lo que vivió esa gente con 30, con 40 años luchando contra un régimen que no les dejaba, digamos, ser libres porque la libertad implica poder desarrollar un proyecto de vida y la libertad implica tener libertad, como le dijeron a Lenin ciertos socialistas a principios del siglo, o sea, libertad para tener libertad, sí que es cierto que me llamaba la atención que la impunidad del régimen implicaba que, y como me contó Julián Ariza, él había sido condenado por ciertas, por, digamos, por ciertos motivos que no llegaba a entender que no eran reales, que no eran ciertos y que el propio régimen los había exagerado simplemente para encarcelarle, porque como no tenían ningún tipo de, digamos, garantías jurídicas, pues lo que hacían era lo que les daba la gana, o sea, es decir, esa impunidad que implica que un señor como Marcelino Camacho o como Julián Ariza que estuvieron varias veces en la cárcel, pues estuvieran presos, privados de su libertad, su libertad. Entonces, bueno, pues es impresionante y sobre todo el contar esto y sobre todo el valorar lo que tenemos, pero bueno. Y ya como reflexión un poco personal. En 1969, aparte de todas estas condenas del Tribunal Ardón de Público, también hay una reunión general de comisiones, entre otras cosas, por la subida de precios, la inflación, los topes salariales, los salarios estaban perdiendo muchísima capacidad adquisitiva y al final lo que vemos es, pues eso, simplemente que, bueno, que la situación, la verdad que era bastante deplorable, sobre todo también con los militantes que habían sido encarcelados. Además, justo ese año es en el que nace la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, que es un grupo que luego, que va a formar parte de comisiones hasta el año 76 con Luis Rollo como dirigente, digamos, destacado, que, bueno, pues, que, bueno, luego se van a extindir y posteriormente, pues, bueno, acabarán desapareciendo. En los años siguientes hay reuniones también generales, huelgas en Granada, por ejemplo, en Puerto Llano, hay 7.000, 8.000 manifestantes, más luego toda la solidaridad en torno a ellos. Por ejemplo, la huelga en Encaso, las redadas que van a ir desarticulando paulatinamente comisiones en ciertos territorios y comienza y se intensifica esas redadas y esa persecución sobre todo a partir de 1970, momento en el que, bueno, pues, hay un proceso en Burgos donde se quiere juzgar a 16 miembros de ETA, donde hay una gran movilización interna y externa de trabajadores políticos y opositores e intelectuales para intentar parar este proceso, ¿no? En 1971 se crea la OSE, la Organización Sindical Española, que, bueno, pues, ahí estuvo también como elemento contra el régimen y en el 71 llega, bueno, pues, un momento crucial que es el de las elecciones sindicales, ¿no? Cinco años más tarde hay unas elecciones donde se elige al 50% de los delegados o de los enlaces que, bueno, pues, donde el régimen franquista se plantea que no quiere perder la representatividad que ya había perdido, por ejemplo, en el año 66, que había tenido al final que ganarla por encarcelando a toda esa gente que había o despidiendo a toda esa gente que se presentaba en las empresas. Entonces, bueno, la verdad que en principio los territorios no fueron todos iguales porque en la mayor parte del país se eligió solo de manera libre al 50% de los delegados pero sin embargo, por ejemplo, en País Vasco y en Navarra sí que se eligió al 100%, aunque los resultados fueron un poco peores a los del año 66 para las fuerzas antifranquistas. La verdad es que es interesante y sobre todo con estas pequeñas pildoritas lo que venimos es hablar un poco acerca de la historia del propio sindicato y también la historia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de España en momentos realmente críticos para su clase y sobre todo para, bueno, de alguna manera para su vida porque al final son años que son absolutamente cruciales sobre todo porque el régimen está como en un momento de desesperación ve que tras Franco tiene que haber algo de hecho lo mismo le pasará al régimen de Portugal de la dictadura del Estado Novo donde bueno pues Antonio de Oliveira Salazar fallecerá y su sucesor Caetano no podrá de alguna manera retener el poder y aquí pasa exactamente lo mismo cuando Franco fallezca en el 75 el poder no va a poder retenerse por parte de los militares entonces pues es importante destacar destacar esto la verdad que yo creo que este tercer episodio es bastante productivo en términos sobre todo para que entendáis la situación de los años digamos pretransición porque es una tónica bueno tiene una tónica general de represión desmantelamiento persecución de todo lo que son los opositores que luego al final acabará estallando a partir del año 75 momento en el que nadie cree ya en el régimen es un régimen que está agotado desde un punto de vista tanto ideológico como político por las propias luchas internas pero que se volverá aún más peligroso porque recordemos que cuando digamos la desesperación llega uno está dispuesto a hacer de todo y entonces será el momento en el que hay más asesinatos hay incluso atentados ahí tenemos a los atentados de Atocha y todo eso durante la transición por una desesperación de un régimen que está intentando salvarse de alguna manera o de una corriente ideológica en el caso de los atentados de Atocha traducida en un movimiento terrorista pero bueno en cualquier caso la verdad que yo os lo dejo por aquí os doy las gracias por haber estado en este tercer episodio creo que es clarificador y creo que hacen falta este tipo de programas que además lamentablemente salvo por comisiones obreras que sí que es cierto que ha difundido de manera mínima también pero que podía haberlo hecho mejor por su historia pues creo que podría estar vamos podría haber más cosas en internet pero creo que no habiéndolas pues bueno el foro de la historia se convierte en ese espacio esencial donde podemos debatir sobre pues en este caso la historia de las comisiones obreras y el movimiento obrero español muchísimas gracias por haber estado por aquí y nos vemos la semana que viene si te ha gustado este podcast puedes darle 5 estrellas en spotify por otra parte si lo ves desde ebox o desde youtube puedes darle un buen like asimismo nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para bueno pues las personas que lo componemos muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene chao